Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Muy, pero muy buen día. Buen día, ayer algunos se sorprendieron cuando Cristina Fernández de Kirchner tomó como referencia el informe de Biden sobre el Estado de la Unión, sobre el Estado de los Estados Unidos de América, cuál era la situación nacional, internacional, económica, cultural, educativa, social. Y la verdad, escuchamos a Biden haciendo una durísima crítica al neoliberalismo conservador, a los ricos de los Estados Unidos, a las concepciones políticas y económicas que afloraron a lo largo de todos estos años, una fuerte reivindicación de la clase media. Digo, la verdad, un discurso peronista-liqueada. Ese es el discurso que hizo Biden. Ahora, y yo lo reivindico el discurso. Ahora, muchachos, cuidado, ¿no? Con comprarnos estos chupetines, con comprarnos toda esta parafernalia que intenta ubicar a los Estados Unidos en otro lugar. Estados Unidos que invadió 90 países en los últimos 100 años, ¿no? Que dejó una larga secuela de violencia, de guerra, de saqueos y de muerte. Yo no les creo nada a estos tipos. Absolutamente nada. No les creo nada, pero de verdad que no les creo nada. Me parece bien que Cristina Fernández de Kirchner tome de manera exegética este ejemplo, esta propuesta discursiva, que la verdad tiene más que ver con el kirchnerismo, que tiene más que ver con el kirchnerismo que con lo que tradicionalmente Estados Unidos predicó y puso en marcha como modelo de sociedad. Esta es la verdad. Yo hoy puse un tuit muy duro que va a traer mucha polémica, pero la verdad no lo hago para para traer polémica ni generar divisiones. El kirchnerismo dice que suba el dólar, que suban las tarifas, que suba la inflación, que falten vacunas, que no haya justicia, que haya privatizaciones, que entreguemos soberanía, que no haya IFE, ATP, que no haya alimentos gratis y baratos, que no carguen programas sociales, es responsabilidad Alberto Fernández. ¿Por qué decís esto, Luis? ¿Te volviste loco? ¿Qué querés romper? ¿Abricar del kirchnerismo? No, todo lo contrario. Yo soy kirchnerista, y probablemente sea kirchnerista hasta el día que me vaya de esta tierra. Lo que no puedo seguir tolerando es estas cosas. ¿Que hagamos como qué? Como que somos kirchneristas, peronistas, pero en realidad estamos haciendo neoliberalismo conservador. Yo no me banco de esto. Ayer, miren, a todos nos tocó vivir una profundísima, una profundísima contradicción. Partía con inmenso dolor al Cid Argumedo, cuya última pelea, hasta el último aliento, fue contra la privatización de la hidrovía, donde se va el patrimonio nacional, se va estos miles y miles de millones de dólares de exportaciones en manos del contrabando de la mafia agroexportadora. Cuando partía al CIRA, y poníamos a un tipo, a Alexis Guerrera, que yo no sabía que existía hasta el día antes, después me enteré que fue intendente de General Pinto, que era presidente de la empresa ferroviaria, y que lo primero que dice en C5N es que bueno, que en realidad el problema de la hidrovía hasta hace seis meses no existía y ahora es una causa nacional, pero eso no hay que darme bola, que él va a privatizar igual. ¿Qué es esto, muchachos? ¿Qué es esto? En todo caso, en todo caso, se va del tinerismo el que hace todo lo contrario, el que dice una cosa y hace exactamente lo contrario. Se va del tinerismo el que sube el dólar, se va del tinerismo el que sube las tarifas, el que no puede manejar la inflación porque le da todo al mercado, el que hace que falten vacunas, el que abona y aboga porque haya privatizaciones. Se va del tinerismo y se entrega la soberanía nacional. El que quiere que no haya IFE y ATP para proteger a los más débiles, el que hace que no haya alimentos gratis y baratos como corresponde en momentos que millones están al borde del hambre, eso se va del tinerismo. Aquellos que no cargan programas sociales, ellos se van del tinerismo. Por eso lo convojo Alberto a que se ponga las pilas, que vuelva al tinerismo. El tinerismo es el peronismo del siglo XXI, lo demás e invento chino. Saco lo del chino porque si hay alguien que ha sido solidario nosotros han sido los bolsos y los chinos. Por eso yo no me voy del tinerismo. Se va del tinerismo el que hace todas esas cosas. Yo voy a estar siempre en el tinerismo porque el tinerismo sobre todo es justicia social, independencia económica y soberanía política, carajo, y al que le guste bien y al que no que no escuche más el programa. Para eso tienen a los borros de C5N y de tantos lugares de billeteras llenas en esta radio en esta radio clandestina y ministerosa somos kirchneristas. Viva Néstor, viva Cristina. Abrazo bendote.